Si pudiera expresarte lo que siento Y a pesar de todo lo quiero decir Cuando tú ves de un momento yo te quiero Y por siempre contigo quiero vivir Cada instante crecerá nuestro cariño Cada día crecerá este gran amor Eres como el universo Eterno será nuestro amor Para que nunca se muera Para que nunca termine mi amor por ti Para que nunca se muera Las cosas que me enamoran Que me vuelven como un niño Para que nunca se muera Para que nunca termine mi amor por ti Para que nunca se muera Tan grande como el universo es nuestro cariño Para que nunca termine mi amor por ti 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 Mamita linda, yo te lo digo, no lo dudes de un momento Para que nunca se muera Te lo digo en mi canción, bajo tu sentimiento Para que nunca se muera Para que nunca se muera, para que nunca se muera Para que nunca se muera Yo soy todo entero, para ti mamita Para que nunca se muera Es verdadero amor, es verdadero amor Para que nunca se muera Para que nunca se muera mi amor por ti ¡Suscríbete al canal!